El día que se fueron fue a las 3 de la mañana y mi Katie estaba bien contenta, yo creo que ese día ni durmieron, ya terminamos tarde de arreglar las maletas y todo eso, no, ella iba súper contenta, me despertó y me dijo, mami ya me voy, muchas gracias por este viaje, mi Ashley también, y bueno, su primera parada fue a Canadá, pero estaba yo platicando, preguntándoles, ¿y cómo les fue en el vuelo? Porque son 13 horas, me dice mi Katie, ay mami, dice, bueno, primero mi papi nos dejó en la terminal equivocada y tuvimos que caminar dos terminales más, dice, y luego no servían, se cayó el sistema, entonces dice, todos lo teníamos que hacer lo del vuelo a mano, dice, y luego ya pasamos, dice, faltaban supuestamente 15 minutos para que despegara el avión y no habíamos llegado, dice, lo bueno que como se habían caído el sistema, entonces el vuelo se retrasó media hora, ya llegaron a Canadá primero, y dice, mami, la señora que iba a un lado de mí, dice, cuando íbamos para París, era bien, bien nice, pero a ella le tocó en la ventana, dice, me iba, ella iba trabajando, dice, y yo ya me iba a dormir, y dice, la señora, este, me dan permiso, quiero ir al baño, dice, mami, creo que ponía su alarma, porque cada hora y media o cada dos horas, ella quería ir al baño, dice, era bien nice, la señora me estaba preguntando, a dónde van, de dónde vienen, de dónde son, este, y porque tienen este viaje, dice, me hacía muchas preguntas, y me acordé que, pues, tú decías que no, que no hay que responderle la, o sea, nada de lo que es de verdad, le digo, sí, todo lo que te pregunto, tú nunca le tienes que decir nada, ni datos, datos, ni nada, y nosotros le íbamos diciendo que, que se cuidara mucho, que no publicaran nada, hasta que regresaran, y así, porque, o sea, no, yo nada más avisé del viaje y todo eso, no, entonces, yo le dije, no, me pongan nada, no publiquen nada, y todo, le digo, todos los días me hablan, a todas horas, y lo malo que la diferencia es que, pues, cuando aquí era de día, allá era de noche, pues, ahí estaban, me hablaban, ya que cuando eran las 12 de la noche, y apenas a ellas les había amanecido, porque eso sí, allá se levantaban a las 6 de la mañana, para que les rindiera el día, y bueno, dice, mi Nashli, ay, mami, dice, hubiera de ver esto aquí, estaba tan feliz, cuando vio la torre, ay, decía, esto es un sueño, yo pensaba que esto estaba más chiquito, dice, y ella quería tomarse fotos, dice, de estas, dice, era una de las cosas, dice, pusimos un, una lista de los sueños de los que queríamos hacer allá, dice, y era de que encontrarnos a, a esta señora que toma las fotos, así como en periódico, dice, y de milagro, no la encontramos, nos tomamos las fotos, nosotros nos subimos a la torre, dice, mi querida, iba bien nerviosa, dice, cuando íbamos subiendo, pero estaba tan feliz, no lo podía creer, y dice, dice, yo pensé que iba yo a venir esto, hasta que yo estuviera ya más grande, ya trabajara yo, dice, y estoy tan feliz de haber podido cumplir este sueño, dice, así, dice, chiquita, y contigo, y todo eso, están pasando un tiempo bien bonito, me dicen, mami, este viaje va a ser un recuerdo para toda la vida.